¡Suscríbete al canal! También deciros que el rincón del Pokémon no es lo mismo que el criadero de Mimi, que veo que hay gente que se equivoca y siempre me pedís Pokémon aquí en esta sección. Esta sección solamente es para pedirme Pokémon que os gustaría que yo hiciese con movimientos huevo, que es totalmente diferente. Aquí no os voy a criar Pokémon, así que si queréis algún Pokémon me lo pedís en el criadero de Mimi. Bueno, pues hoy le ha tocado al Pokémon a Lomomola, que es un Pokémon bastante curioso. Y la verdad que, bueno, como me lo habéis pedido, pues aquí os voy a enseñar el rincón del Pokémon de este Pokémon. He de decir que este Pokémon no aprende grandes ataques huevo y también aprende muy poquitos, así que solamente he escogido dos ataques huevo, ¿vale? Que son los que mejores, por así decirlo, me gustaría para él. Y bueno, primero voy a decir los ataques huevo, ¿vale? De este Pokémon, todos los que pueda aprender. Y serían aguante, alivio, cosquillas, divide dolor, manto espejo y neblina. Como veis, pues aprenden muy poquitos ataques huevo. Hay otros Pokémon que no aprenden ataques huevo. Al menos a Lomomola, pues aprende unos cuantos. Y bueno, como estáis viendo, pues de todos estos ataques huevo, los que más me gustan son dos. Y son divide dolor y manto espejo, que son los ataques huevo que le vamos a enseñar hoy en el rincón del Pokémon a este Pokémon, ¿vale? Así que, pues aquí tengo ya los pasos, ¿vale? Aunque parezca que va a ser algo fácil. Primero tenemos que hacer un paso, no largo, pero bueno, tenemos que hacer otro proceso para poder conseguir a Lomomola, pues con el ataque divide dolor, ¿vale? Y para ello, aquí están todos los Pokémon que van a aparecer hoy, ¿vale? En el rincón del Pokéhuevo. Y necesitamos conseguir un Misdribus macho, ¿vale? También necesitamos un Stumpfish hembra, que ahora veréis para qué. Y también necesitamos conseguir un Corsola macho. Y fundamentalmente, pues necesitamos conseguir una Lomomola hembra, ¿vale? Ya tenemos el hembra, pero ahora de momento lo vamos a dejar aquí. Así que vamos a ir primero con Misdribus, ¿vale? Al Misdribus lo vamos a poner aquí. ¿Por qué a Misdribus? Bien, necesitamos que tenga el Misdribus divide dolor, que lo aprenda al subir de nivel, ¿vale? No sé a qué nivel, pero como veis este está al 33. Y bueno, lo aprendió un poquito antes, ¿vale? Aquí, pues vamos a juntar un Stumpfish con Misdribus. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, Stumpfish se puede juntar con a Lomomola. Pero este Pokémon aprende divide dolor por movimiento huevo, así que divide dolor es un movimiento huevo de Stumpfish. ¿Y qué vamos a hacer? Como Stumpfish no puede aprender este ataque al subir de nivel, porque lo aprende por la crianza Pokémon, lo podemos juntar con otro Pokémon, pues que tenga divide dolor. En este caso con un Misdribus macho. Así que vamos a hacer esto, ¿vale? Como este Pokémon tiene habilidad mala y tal, me da igual. Solamente es para que nos salga un Stumpfish macho con el ataque divide dolor. Así que vamos a dejarlos en la guardería. Los dos, bueno, el Misdribus tiene 5. Es bastante decente, pero el Stumpfish no lo he conseguido por GTS, pero bueno, nos da igual. Solamente es para sacar un Stumpfish macho que tenga divide dolor. Y así lo podremos juntar, pues... Y así lo podremos juntar, pues, con la Lomomola hembra, ¿vale? Así que los vamos a dejar aquí en la guardería. Vamos a salir por aquí afuera. Y como vais a ver, vamos a hablar con ellos. ¡Ah! Me alegro de verte. Stumpfish y Misdribus están estupendamente. Diría que se llevan bastante bien. Pues vale, vamos a coger la bicicleta y vamos a dar unas cuantas vueltecitas. Y vamos a ver si conseguimos, pues, que nos salga el primer huevo macho. Y si no, pues nada, sacaremos huevos hasta que salga uno macho con divide dolor. Bueno, ya estoy aquí. Como estáis viendo, pues ya he sacado tres huevos. Y de ellos, pues aquí lo vais a ver, me ha salido al menos uno macho. Como veis aquí, me ha salido uno macho. He tenido suerte. Y como estáis viendo, pues ha aprendido el ataque divide dolor. Que es un movimiento huevo de Stumpfish. Así que ahora tenemos uno macho con este movimiento huevo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ahora, primero de todo, pues voy a recoger a esta pareja que teníamos en la guardería, ¿vale? Que era el Stumpfish hembra con el mistibus macho. Nos vamos a recoger a los dos. Y luego, pues vamos a dejar al lomo mola, pues con este Stumpfish que hemos criado, que es macho, ¿vale? Que tiene el ataque divide dolor. Y así nos saldrá una lomo mola, pues con divide dolor, ¿vale? Así que vamos a ir para allá. Venimos aquí a la caja. A ver. Este, pues lo vamos a liberar, ¿vale? Porque, para que lo queremos ya, ¿vale? Que era el otro que hay, ¿vale? Este, pues bueno, lo vamos a dejar aquí de momento. Este es el macho. Y este, en mega, pues no lo queremos ahora para nada, ¿vale? Mistibus lo dejaremos aquí. Y ahora, pues vamos a coger al lomo mola. Y como veis, lo vamos a juntar con el Stumpfish. Así que venga, los dejamos aquí, ¿vale? Le he puesto la piedra eterna a la lomo mola, pues para que al menos salga la cría ahora, futura que salga, pues que salga con una naturaleza decente, ¿vale? Así que vamos a dejar aquí a los dos. Vamos a dejar el otro. Vale, pues vamos a ir para afuera. Y aquí, pues como vais a ver, ya veréis, se llevan estupendamente, como estáis viendo, ¿vale? Pues ahora lo mismo de antes. Vamos a sacar un huevo, ¿vale? Y esperemos, pues que ahora nos salga una lomo mola hembra con el ataque huevo divide dolor. Porque ahora necesitamos una hembra más con este movimiento huevo para juntarlo luego por fin con el otro Pokémon que tenemos ahí para que aprenda manto espejo, ¿vale? Así que vamos a dar unas vueltecitas a ver si nos sale, pues, un huevo y si tenemos suerte y sale el primero hembra, ¿vale? Y ahora seguimos. Bueno, pues ya estoy aquí, que ya ha salido del huevo, pues este a lomo mola con divide dolor, ¿vale? Como estáis viendo. Y ha salido también, pues, con la naturaleza, la misma que la madre, porque le pusimos la piedra eterna. Vale, pues aquí, como veis, este era lo Stunfish, que tenía divide dolor, pero como estaba a nivel 1, ha ido aprendiendo ataques en la guardería y ha subido de nivel y, como veis, pues lo ha olvidado, ¿vale? Pero no pasa nada porque aunque lo olvide, ya tenemos lo que queríamos, que era, pues, una lomo mola con divide dolor. Así que ya lo hemos conseguido y vamos a dejar a este aquí. Y ahora, bueno, vamos a dejar también a este, ¿vale? Que no tiene este que ha sido la mamá. Así que ahora vamos a coger al corsola macho, que tiene manto espejo. Así que vamos a juntar a estos dos, ¿vale? En la guardería, para que así nazca, pues, un alomo mola con divide dolor gracias a la madre y gracias al padre con manto espejo. Así que venga, los vamos a dejar a los dos aquí en la guardería. Vamos a hablar aquí con la nena. Así, hablamos con ella. Y vamos a dejarlos a los dos. Como habéis visto, le he puesto la piedra eterna también a la lomo mola. Pues, para que así nazcan todas las crías, pues, con la naturaleza que queremos. Así que vamos a dejar aquí al corsola también. Y venga, vamos para allá. Y vamos a hablar aquí con el nene. Y bueno, nos va a decir eso que se llevan estupendamente porque es japonés el corsola, como estáis viendo. Y el alomo mola, pues, es mío y por eso se llevan bastante bien. Así que, pues, nada, vamos a ir a dar una vueltécica por aquí. Y a ver si, pues, conseguimos un huevo. Más que nada, uno solamente. Uno porque así ya veréis el resultado final. Y nos da igual, pues, que sea macho o hembra. Si queréis enseñarle algún movimiento huevo más a lo mola, pues, hacer que nazca hembra. Y así lo juntáis con otro Pokémon macho. Y así os saldrá con más ataques huevo. Pero hoy hemos querido enseñarle, pues, al menos dos ataques huevo. Que creo que son los mejores para este Pokémon. Porque los otros, ya que tenía poquitos ataques huevo, pues, tampoco nos interesaba mucho enseñarles más ataques huevo. Porque divide dolor está bastante bien. Y manto espejo también nos iría bastante bien. Así que vamos a dar unas vueltas hasta que el huevo se abra. Bueno, ya estoy aquí y ya, pues, tengo aquí a mi bebé a lo mola y también ha salido hembra. Solo he sacado un huevo, como habéis visto. Y bueno, pues, aquí tiene manto espejo y divide dolor. Y creo que aguante también es un movimiento huevo. Así que también lo he aprendido, como estáis viendo. Así que, pues, eso. Tenemos ya a la lomo mola con manto espejo y con divide dolor. Como estáis viendo aquí, lo tenemos al estupendo a lo mola. Y bueno, pues, nada más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de cómo conseguir ataques huevo con este Pokémon. El Pokémon a lo mola. Que la verdad es que mola mucho. Ya que eso no me dice mola. Y bueno, que divide dolor. Me gusta mucho este ataque. Y manto espejo también nos iría bien, pues, para este Pokémon. Pues nada más. Ya sabéis, si queréis que haga algún rincón del Pokémon o de algún Pokémon en especial que os gustaría a vosotros, me lo podéis decir justamente aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!